You know what it is Ok Aquí estamos, mira, estamos aquí Supervisando las labores de cada una de las personas que están en este lugar Vamos a comenzar con nuestra panada DJ 2-1 What's up? Shout-out Un aplauso Un aplauso, un aplauso Hi, DJ Y hoy va a romper la tarima hoy Sí, sí, sí Y Mavier Lara en la casa On the beat Mavier Lara ahí Ahí, ahí Mira con quién me tope aquí Epa, pero hoy vengo solo Hoy vengo solo, eh No, 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 eso es Condominio Epa Y con estos lunes también Claro, claro, claro Pero tú no vas a darle siempre a traer a la cámara Claro, siempre 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 Tienes que buscarte algo para que te haga selfie No, no, tú ves Me lo ves Por ahí yo te das ¿Te das계�? también Dejado a cerrar la mano No, no que son ni esc eficientes Dej開z Con este Me radice ちょっと Mi gente, entonces Ahora mismo Este Dominic Está aquí Y le vamos a mostrar El sencillo nuevo Y vamos a ver su reacción Lamentablemente como la canción ha salido y por cuestión de links seguramente el audio no estará, lo siento. ¿Ven a ver? ¿Quién tenga más seguridad en las manos? No, Aria. Mira que abusador, mira que abusador. Entonces mi gente estamos preparando aquí un estudio improvisado. History in the making. Indio, Madiel Lara. Ya ustedes saben. Siento que yo caigo en un vacío. Miro a este lado y no hay nadie al lado mío. Yeah, yeah. Solo estoy. Yeah, 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 yeah. Pero Dios estuvo conmigo. Nunca se fue, él estuvo conmigo. Aunque sembraron cizaña al lado del trigo. Siempre se mantuvo al lado mío. Yeah, yeah, yeah. El sol no me dejó. Muchos me abandonaron pero él se quedó. De mujer y pana fake él me libró. Corazones frozen y cantando let it go. Ey, mírame swag. Swag, yeah, yeah. Mírame swag. Swag, yeah. Mírame swag. Swag, yeah, yeah. Mírame swag. Swag, yeah. Mírame swag. Swag, yeah. Brille mamá. Swag. Better you up. Swag. es que ya no vivo yo, ya no vivo yo, sino que Cristo es mí es que ya no vivo yo, es que ya no vivo ey, mírame el swag yeah yeah mírame el swag mírame el swag yeah yeah mírame el swag swag mírame el swag yeah yeah mírame el swag swag tu mía mamá yeah pero yo va yes y creo que hay muchas jóvenes que creen que esto viene de la noche a la mañana y no hay un proceso y al escuchar eso pues sabemos que si hay un proceso e incluso sonando en la radio y todavía teniendo que trabajar y moverte de esa manera de hecho aquí en puerto rico pasa mucho con los de televisión seculares hay muchos de televisión seculares que son bien famosos aquí en puerto rico y trabajan en la televisión y la gente piensa que porque trabajan en la televisión son famosos son ricos y la televisión no paga como como la gente se cree que para lo mismo pasa con la música en el caso de nosotros hay mucha gente que ustedes van a escuchar sonando en la radio y no necesariamente le está viendo las cosas bien simplemente dios está acomodando las cosas para que hasta que llegue el punto correcto